Amigos televidentes, muy buenos días. La Policía Nacional se ha tomado las calles y plazas del Centro Histórico de Quito. Miren esta belleza que nos recibe hoy la Plaza de San Francisco, la Iglesia de San Francisco y qué mejor con la presencia de miembros de la Policía Nacional, quienes se han tomado estos espacios para brindar seguridad a la ciudadanía, para invitarlos a que regresen tanto turistas, nacionales, extranjeros, pero para también ofrecer todos los servicios con los que cuenta la Policía Nacional. Estos patrullajes se hacen de forma continua, de forma permanente, sin embargo ahora se han reforzado gracias a nuevos planes, nuevos proyectos que realiza la Policía Nacional y que han iniciado precisamente en este, en el Centro Histórico de Quito. Este viernes se realizará precisamente la segunda, la segunda activación de este plan emprendido por la Policía Nacional de Plazas Seguras, que abarcará todo lo que son las distintas plazas del Centro Histórico de Quito y posteriormente también las plazas de todo el DMQ. A esta hora nos encontramos con representantes tanto de la Policía Nacional como del Ministerio del Interior, estamos con Sandra Molina, Viceministra de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Muy buenos días, Sandra. Perdón, me voy a poner por acasito. Coméntenos un poco de este plan que se ha emprendido para tomarse nuevamente los espacios públicos, recuperar también todos estos sitios tan importantes y qué mejor hacerlo ahora, ¿no? Durante julio, agosto, que son meses de los que la gente sale a las calles. Sí, muy buenos días, Stephanie. Buenos días en estudios y a todos los televidentes. Efectivamente, Plazas Seguras es una iniciativa de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior ha respaldado este programa a través de la articulación de varias instituciones con el objetivo de recuperar espacios públicos para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica. Además, queremos tomarnos estos espacios seguros para propiciar también la reactivación comercial, turística del casco colonial. Ahora, ¿qué tan importantes precisamente estas activaciones que ustedes están realizando en estos meses, en los que precisamente los jóvenes salieron ya de vacaciones, la gente aprovecha para ocupar ciertos espacios públicos, parques, plazas? Sí, justamente recuperar el espacio público y que la Policía Nacional nuevamente pueda tener esta cercanía con la población, con la ciudadanía y que se sienta seguro. Ya hemos escogido 12 plazas del Centro Histórico, nuestro casco colonial, pues que es un lugar emblemático de nuestra capital y aquí es una ciudad donde tenemos cultura, turismo y por tanto es por eso esta iniciativa de todos los viernes. Van a ser cada viernes del mes de julio y agosto que vamos a estar aquí. Varias instituciones han sido parte de esta iniciativa, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las Fuerzas Armadas, el municipio de Quito, los bomberos y algunas otras instituciones nos están colaborando y apoyando para que nos podamos tomar nuevamente este espacio que es nuestro de la ciudadanía y siempre con un espacio seguro y con la Policía Nacional en nuestro resguardo. Sin duda, excelentes noticias. Y ustedes observan también a mis espaldas la banda de la Policía Nacional. Esto es apenas una pequeña muestra de todo lo que ustedes van a poder disfrutar cada viernes en distintas plazas por el momento del Centro Histórico de Quito. Sin embargo, esto, como ya les comentaba, se va a ampliar a distintas zonas de la capital. Pero para que nos comente un poquito más detalles, estamos con el comandante de Policía del DMQ, Juan Francisco Orquera, comandante subrogante. Muy buenos días. Coméntenos, este plan inicia aquí, pero se va a extender a todo aquí. Buenos días. Reciban el saludo a nombre del mando institucional de la Policía Nacional. Sí, el mensaje es Quito Seguro, Quito Turístico, Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana en cada uno de los sectores. 12 plazas que van a brindar la armonía, la integración ciudadana, focalizar el tema de lo que debemos entender, armonía, comunidad, autoridades. Y Policía Nacional, a través de todos los servicios, turismo, GON, DGI, Policía Judicial, ha determinado una planificación estableciendo corredores también seguros para los turistas nacionales y extranjeros. Y el mensaje como Policía Nacional y como Estado es, Quito Seguro, Quito Turístico, la capital y el Ecuador es un país hermoso para visitarles, ya sea a nivel nacional e internacional. Ahora, parte del objetivo de estos corredores seguros es también ofrecer los servicios de la Policía Nacional. Usted nos comentaba ya que se han fortalecido las distintas unidades y me llama mucho la atención a propósito de estos meses que son muy turísticos, de esta unidad de turismo. Cuéntenos un poquito qué hace la unidad de turismo, de qué se encarga, cómo la gente puede acceder a estos servicios. Bueno, la Policía de Turismo tiene como objetivo el sostenimiento de garantizar la parte de seguridad de turistas nacionales y extranjeros. Aquí está personal capacitado en el idioma inglés, idioma universal de turismo, igualmente personal que venda un sostenimiento a cada una de las entidades, ya sean personas particulares de extranjeros y a través de las empresas de turismo. Entonces, focalizamos el trabajo a través de la Policía de Turismo y tanto con el eje preventivo, investigativo y de inteligencia en cada uno de los sectores de la capital. Como usted lo ha dicho, Quito está focalizado, está planificado en cada uno de los sectores, sur, centro, norte e intervalles para garantizar el turismo que requiere la capital. Perfecto, muchísimas gracias, pero yo no voy a terminar este enlace en vivo sin el mensaje de alguien muy, muy especial, nuestro querido amigo Paquito. Policía Paquito, una invitación para que todas las personas disfruten de este proyecto de plazas seguras y vengan a visitar el Centro Histórico de Quito. Claro que sí, vecinos y vecinas, le hago una cordial invitación a todos a darse cita a la Plaza San Francisco y que se porten bien a mis amiguitos más pequeñitos en estas vacaciones. De igual forma, no se separen de sus papitos que coman toda la sopinta, las frutas y las verduras. Excelentes recomendaciones de nuestro querido Paquito. Compañeras, ustedes también invitados a ser parte de estos corredores seguros que ya hemos escuchado este viernes. Se activará también por segunda ocasión aquí en el Centro Histórico de Quito. La invitación está hecha entonces y cuando son exactamente las 8 de la mañana con 23 minutos, regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Yo me quedo aquí bailando, aprovechando esta banda que está buenísima. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, Estefi, no me sorprende que te quedes.